Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis Arte y Cultura. Los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar conversando sobre la trayectoria de Fernando Cazón Vera. Y que creen, justamente vamos a conversar con Fernando Cazón Vera. Tenemos el honor, el orgullo, el privilegio de tener acá con nosotros a este poeta, escritor, columnista, periodista y otras cosas más que la gente no sabe. Ya no tanto. Fernando, bienvenido a Mesa de Análisis y gracias por estar acá. No es tu primera vez en el canal. No, no es la primera vez. Ya creo que uno o dos años antes estuvimos conversando también sobre temas parecidos, poéticos, culturales, etc. Claro, solamente que esos uno o dos años antes, nosotros en Ecuador sabíamos que estábamos ante un poeta máximo, pero ahora es más que reconocido porque hace poco te dieron el premio Eugenio Férez. Sí, me dio una gran satisfacción, pues, recibir el premio de manos del presidente de la República, que al hacerlo no me dijo Fernando Cazón Vera, sino Nani, como suelen decirme mis familiares y mis amigos, ¿no? Y, además, la sorpresa que me dieron cuando al leer el programa, me indicaron que tenía que hablar para agradecer en nombre de los tres premiados, el doctor Cruz y el señor Males. Bueno, tuve que hablar, yo no soy pico de oro ni soy un orador, pero, como dije alguna vez, hablé en ese momento no con el intelecto, sino con el corazón. Y recordé, por ejemplo, algunas cosas extrañas, que mientras en todo el continente americano habían las peores dictaduras que mataban, desaparecían, robaban niños, etc., la de Videla, la de Pinochet, la del Brasil, la del Paraguay y Bolivia, en cambio el Ecuador que había otra dictadura militar, pero era una dictadura progresista del general Rodríguez Lara, y él fue el que creó el premio Eugenio Espejo. El primer premiado fue, con toda justicia, el doctor Manuel Benjamín Carrión. Hablando de Benjamín Carrión, ¿hay una conexión muy interesante en tu vida literaria con Benjamín Carrión? Por supuesto, yo fui muy amigo de él, mucho más joven que él, por supuesto, pero fui muy amigo gracias por la intervención de mi tío Pedro Jorge Vera, que era como hermano de él, ¿no? Y también, y te voy a agradecerle porque mi primer libro, Las Canciones Salvadas, se publicaron en, lo publicó el doctor Carrión en la Casa de la Cultura cuando él era presidente. Y hablando de Las Canciones Salvadas, acá la tenemos, la antología poética de Las Canciones Salvadas, que fue justamente Benjamín Carrión que te dijo, esto que he leído me parece muy bueno y te empuja a publicar. Sí, él siempre me apoyaba, éramos muy amigos, me acuerdo, incluso nos tocó viajar el año 77, me parece, a Varsovia, a un congreso de la paz, juntamente con él se enfermó la señora con quien él había viajado y lo íbamos a visitar a la clínica donde estaban los dos, ¿no? Y ahí fue la última vez que lo vi a Benjamín, que era un hombre generoso, bueno y además con sentido del humor, ¿no? Y me parece que fue uno de los grandes ecuatorianos, sobre todo en la cultura, ¿no? Por eso la Casa de la Cultura, con toda justicia, fue bautizada con su nombre. Con el nombre de él. Hablando de arte, bueno, esto de Las Canciones Salvadas no solamente implica poesía, obviamente dentro de las páginas, pero estamos hablando de algo histórico porque la portada, la hace Teo Constante, las ilustraciones son de Félix Arauz, o sea que es una mezcla de íconos máximos de la cultura, las canciones salvadas. Son muy amigos míos, así que a ellos les pedí el favor. Dime una cosita, esos ojitos azules, Cazón, Vera, ¿de dónde sale el Cazón? Bueno, mi padre era alemán, hijo de holandés, ¿no? ¿Y él era apellido Cazón? No, ese no era su apellido verdadero, son apellidos españoles. Entonces, él se hizo revolucionario de izquierda, creo que se fue a Moscú, y de Moscú lo mandaron a hacer la revolución acá a América, ¿no? Ahí se conoció con mi mamá porque mis tíos eran intelectuales de izquierda, ¿no? Tenían incluso una imprenta y una revista que se llamaba La Noticia, ¿no? Trabajaron juntos, me conoció con mi mamá, me casaron, ahí nací yo. No, nací cuando mi mamá tenía 18 años. Y mi padre murió cuando, muy joven también, a los 32 años en Quito. O sea que tú tenías siete añitos. Sí, yo tenía seis o siete años, ¿no? Fernando, mencionaste la palabra Quito y es que cuando pensamos en ciertas personas como tú, hay gente que dice, bueno, pero es que es de tal país o es de tal ciudad o es de acá es nuestro, los guayaquileños dicen es guayaquileño, los manavitas dicen es manavita, los quiteños dicen es quiteño, pero naces en Quito y te crías, ¿en dónde? Bueno, yo me considero un guayaquileño nacido en Quito porque toda mi familia fue guayaquileña, mi familia por parte de madre, ¿no? Mi bisabuelo, mi tatarabuelo fue el primer director de la biblioteca municipal, mis dos abuelos fueron ministros de la Corte de Justicia de Guayaquil, mi tío fundó la Casa de la Cultura Ecuatoriana siendo ministro de Educación el año 44, y mi otro tío Pedro Jorge, guayaquileño también, aunque vivió muchos años en Quito y murió allí, ¿no? Digamos, yo pertenezco a Guayaquil y he vivido siempre, de chico vivió un año en Quito y en Quito he ido siempre, tengo muchos amigos, es una ciudad muy linda además, ¿no? Acabo de estar cuatro días allí, muy satisfactoriamente porque cada vez... Es una belleza, en realidad Ecuador entero es... Sí, las ciudades en el Ecuador se han puesto muy hermosas todas, Guayaquil, Quito, todas... Fernando, cuando pensamos en Fernando Cazón, pensamos en poeta, pensamos en periodista, pero no pensamos en Fernando poeta estudiante de agronomía. Y eso, hay una anécdota ahí, que en sexto año yo solamente hice mes y medio del sexto año, ¿no? Y los militares, como no hice la instrucción premilitar, no me dejaron ingresar en la facultad de Derecho donde yo iba a ingresar porque había examen de ingreso. Entonces cuando me quedé en el aire y vi que la única facultad que no tenía, no exigían un examen de ingreso para ingresar, era la de agronomía allí. Y me metí y estuve cinco años estudiando agronomía. Mira, qué interesante. Bueno, vamos a conversar en más detalle sobre eso ahora al regreso porque es momento de nuestra primera pausa. Los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable. Ya regresamos con más de Fernando Cazón. Veras. Gracias. 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 Yo no he venido a vencer, he venido a preguntar tan solo en dónde se encuentra la victoria. Esas son palabras de uno de tus poemas, uno de los poemas de Fernando Cazón Vera. Fernando, nos contabas entonces que te metiste a estudiar agronomía. Agronomía, cinco años y yo egresé, pero el año 59 la familia Espinel Mendoza se hizo cargo de los diarios La Nación y La Hora, ya desaparecidos ahora. Y como eran muy amigos de mi familia, yo le pedí a un tío mío que hablara para que me permitieran trabajar allí. Simplemente me había gustado el periodismo y me dieron ahí. Trabajé en el periódico durante tres años hasta que los diarios desaparecieron ya. Y ahí comencé mi carrera periodística, es decir, que llevo más de 50 años haciendo periodismo. Y es que en periodismo has estado en el Extra, en el Expresso. Estuve en los dos diarios, esto primero La Nación y La Hora, después fui fundador del diario La Razón, después también me pasé al diario Expresso, donde fui también uno de los fundadores y donde estoy hasta la fecha, ya 45 años. Ahí estaré hasta que me soporten. O hasta que el cuerpo aguante, como dice la vieja frase. Sí, he hecho, hay personas que dicen, los poetas son locos, y tienes un poema muy interesante que se llama justamente Manicomio, que dice, Los locos se graduaron. De Napoleón, el uno, la más bella, de Ofelia, el orate mayor llegó a ser general después de derrotar a todos sus molinos. El más humilde se graduó de perro, y otro llegó a ser nube para poder besar a la jirafa. Leyendo tus poemas, es impresionante cómo puedes irte de un poema de amor a un poema más bien filosófico, a hablar, por ejemplo, estas ideas, estas imágenes tan lindas como que un loco se haga nube para darle un beso a una jirafa. Bueno, guardando las enormes distancias que me separan de ese gran poeta que es chileno, que es Pablo Neruda, pero Pablo Neruda estuvo en todos los rincones de la poesía, desde la poesía intimista de 20 canciones de amor y una canción desesperada y crepusculario, hasta la poesía política de canto general, o la poesía de las residencias, que es surrealista. Y en su edad ya senil, se convirtió en viejo verde, como digo yo, y escribió unos bellos poemas de amor como los versos del Capitán y cien sonetos de amor. Es decir, que él abarcó todas las posibilidades de creación poética, y yo he tratado de hacer eso, es decir, no quedarme en una sola forma de expresarme poéticamente, lúdicamente. Yo tengo poemas, por ejemplo, se llama La Misa, sobre temas religiosos. Yo no soy, como decía un amigo, gracias a Dios soy ateo, ¿no? Pero lo que yo hablo ahí es de la problemática religiosa, casi el 80% de la población mundial cree en algo religioso, que tiene un Dios, ¿no? Entonces, esa problemática es la que yo trato en mi poesía. Incluso un poema dedicado a San Pedro, que se llama El Mejor Discípulo, ganó un premio en España con el Conrado Blanco. Hablando de Dios, me llamó mucho la atención que hay momentos filosóficos en tu poesía que dependiendo de quien los mire puede ser hasta una blasfemia de preguntarle o decirle a Dios, a ver, ¿te equivocaste o no? Hay uno que dice, ya te habrás perdonado a ti mismo cuando te arrepentiste de nosotros, Padre enésimo y múltiplo de las pequeñas madres que amamantas. Ah, sí, bueno, sí. Esa es la problemática religiosa, ¿no? Hablar de... es que las figuras míticas, la leyenda, lo lúdico, son parte de la poesía. Y no podemos olvidarnos, ¿no? Y el poeta a veces, tal vez, se mete dentro de una vivencia. Una vivencia es tan interesante, es que leí algo que escribiste sobre una vaca que rumiaba. Sí, y sobre eso, por ejemplo, yo tengo un libro, creo que hace mucho tiempo, con ilustraciones de Osvaldo Guayasamén, que se llaman Las Olvidadas Escrituras, que son varias historias que yo me imaginé sobre la vida de Cristo, de Jesús, copiando un poco los poemas o cuentos de ese gran escritor irlandés Oscar Guayas. Que es fabuloso. Entonces yo escribí, se me ocurrieron una serie de historias, y por ahí circuló ese libro ya hace algunos años. Cuéntanos de La Pájara Pinta. Cuando pensamos en La Pájara Pinta, los que tenemos alguna edad, pues pensamos en, estaba La Pájara Pinta, en el verde limón, con el pico recoge la rama, con la rama recoge una flor. Pero, ¿de qué se trató tu libro, La Pájara Pinta, y por qué La Pájara Pinta? Precisamente por eso, porque eso, lo lúdico, viene de lo infantil. De esas creencias que tenemos en hadas, en brujas, en todo aquello, ¿no? Y todo ese juego, esa cosa lúdica del niño, traté yo de ponerlo en este libro. Ah, en este libro hay una parte que dice coplas y canciones, y cuando pienso en coplas y canciones, también pienso en alguien que, al parecer, es uno de tus ídolos, y me estoy refiriendo a Federico García Lorca. Ah, bueno, García Lorca tiene poemas muy bien, fue uno de los más grandes poetas del habla castellana, ¿no? No solamente de España, ¿no? Y él era, su tipo de poesía era muy mágico. Él fue el que impuso aquí en Latinoamérica, si se quiere, la costumbre de escribir romances, ¿no? Y yo, mi tío Pedro Jorge, precisamente tiene un libro que se llama Romances Madrugadores, que fue siguiendo el ejemplo de Federico García Lorca. Acá en La Pájara Pinta tienes una balada de los muertos errantes que dice oigo a los muertos levantar basura, los muertos que mataron nuestras manos, curados en salud y siempre sanos regresan ya desde sus sepulturas. Vamos a regresar un poquito a eso, pero antes quería ver otra parte interesante en donde también hablas de cadáveres, y más bien en esta es un cadáver que quiere, que es tal vez alguien de teatro, porque dice, del fondo del baúl levantaré un cadáver que volverá a morirse para cada función exactamente, pero no sin antes agradecer los aplausos del público. Sí, esos son los traumatur, ¿cómo se llaman los, estos magos de, no, traumaturgos creo que se llaman. Se nos fue. No, que son ilusionistas y todas estas cosas, ¿no? Yo era muy aficionado de niño, había Paco Miller, me acuerdo que además de ser ventríloco era mago, ¿no? Richard Dine, que vino varias veces a Guayaquil, y sí me gusta venir a ver eso. Hablando de teatro, hay otras anécdotas interesantes que poca gente sabe, Fernando Casombera, pero eso y mucho más lo vamos a aprender después de un ratito, porque es momento de hacer otra pausa en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios y sus sugerencias a nuestro correo electrónico, que es mesadeanalisis.ucsgrtv.com, o puede escribirnos a nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, en Twitter. Ya regresamos, no se vayan muy lejos. ¡Gracias! Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura, conversando con Fernando Casombera, él es el ganador del premio Eugenio Espejo. Les comparto esto que se llama Parábola del Indeciso. Huyó desde sus piernas para adentro, regresó de los ojos para afuera, quiso volver al fin, pero se iba, quiso exiliarse, pero se quedaba. Estaba siempre donde nunca estaba, era y no era. Lo mojaba el fuego, lo quemaban las lluvias torrenciales, alas de viejos pájaros lo anclaron, y supo odiar con el amor más puro. Amó también con su traición profunda, y dijo la verdad, y estuvo solo. Eugenio, mintió, mintió, y mintió, y entonces le creyeron. Es la parábola del Indeciso, qué belleza. Sí, esta cosa de lo parabólico, de lo paradójico, siempre me ha interesado a mí, por eso lo incluí. Y yo gané el premio de la universidad, convocado por la Universidad Central de Quito, en los cinco géneros literarios. El de poesía me correspondió a mí con el libro de las paradojas, precisamente. Hablando de las paradojas, a veces los poetas somos medios maleables, podemos hacer de todo un poco, y de hecho hiciste algo de teatro también. Bueno, fue muy pasajera mi actividad. Fuiste marinero, fuiste mancebo. Sí, fui marinero en una obra de Onil Aceite, y fui mancebo en una obra de Alejandro Casona, que dirigía, que éramos también del Grupo Horizonte, y el director era muy entusiasta, Lucho Martínez Moreno, a quien le llamábamos el chileno. Y él era muy activo en esto del teatro, a veces iba incluso Paco Villar, que fue un gran actor de teatro, locutor y todas esas cosas. Este grupo Horizonte es un grupo que, tal vez de los 50, 1950, por ahí. Bueno, fue un grupo de, estaban todos los escritores guayaquileños de los años 50, que pusieron sus obras en los años 50, y el primer libro fue el Club Siete, con Iliana Espinel, Sergio Román Armendari, Carlos Benavides Vega, David Ledesma Vásquez, ¿no? Se llamaba Club Siete, pero eran cinco poetas, ¿no? Ellos se sumaron también Miguel Donoso, Pipo Martínez Queirolo, Walter Belolio, el que habla, Luis Martínez Moreno, mi primo Alfredo Vera Rata, etc. Es decir, todos los escritores jóvenes de ese entonces que estaban, David Ledesma Vásquez, ¿no? Y todos estábamos ahí. Bueno, duró poco tiempo el grupo, pero después, para que no desaparezca, nos dedicamos a la actividad teatral. Ahí yo actué en esas dos obras que acabamos de mencionar. Actuábamos con el auspicio de la Universidad de Guayaquil, me acuerdo, pero aprovechando que era rector de ahí el doctor Antonio Parra Velasco. Y hablando de universidades, has sido también profesor de aquí, de la Universidad Católica, y profesor del Espíritu Santo también. Sí, fui diez años profesor de la Universidad Católica y cinco en el Espíritu Santo. Y de aquí en la Católica fui una cosa rara, un amigo mío, ya se ha olvidado el nombre, me pidió que se iba a becado a París, que por favor yo le tenga la cátedra mientras él está ausente. Nos citamos en un salón, total, yo llegué al salón, él nunca llegó, y ya dije, pues, ya debe haber olvidado de mí y no vine a dar clases. Entonces me llamó Eduardo Peña Triviño, que era decano de la Facultad de, ¿cómo se llama?, de Filosofía, el que fue Vicepresidente de la República. Y me dijo, ¿por qué no has venido a dar clases? Le expliqué el asunto. No tienes que venir esta tarde mismo. Así que tuve que regresar. Y me tocó un grupo de alumnas que sabían mucho más que yo. Yo nunca en mi vida había dado una clase. Entonces fue... Y de repente terminas quedándote años de años de años. Y quedé, terminé quedándome. Y renuncié, así, renuncié porque me eligieron presidente de la Casa de la Cultura y a veces no tenía tiempo de decir, no me gusta faltar a clases. Claro. Y es difícil hacer de todo y casi no hacer nada. Y ese casi también me lleva a algo, pero es que es bellísimo esto de acá que se llama casi. Y dice así. Tú no tenías nombres y acaso para amarte tampoco hacían falta las palabras. Tú tenías dos ojos, dos pechos y dos manos, una mitad de tacto y otra mitad de luna. Y yo te amé por esa simple necesidad de amar todos los días. Pero una vez te fuiste con el viento y quedó solo tu mitad de luna. Casi, casi estaba ahí. Casi estaba ahí para siempre. Ah, sí. Ese para siempre de los poetas. Sí, de los poemas de amor. Publicé en la editorial uno que llama El amor solamente, que son todos los poemas de amor que yo había escrito. Y después Augusto Rodríguez, en Buceta de Papel, volvió a publicar el mismo libro. Así que tiene dos ediciones esos libros. Siempre uno anda enamorado, hasta viejo ya, como Neruda. Sí, es que es algo que en realidad no hay edad y no hay tiempo para el amor. Y uno es muy afortunado cuando ama. Ah, sí. Hablando de afortunado. A veces también desafortunado. Ah, sí, David, desafortunado. Hay de todo un poco. Pero tú dices, por ejemplo, que afortunado. ¿Quién es afortunado? ¿Cuál? El afortunado. Dice, ¿quién tiene un ojo que no le sirva? Ah, sí. Una oreja que le sobre. ¿Quién tiene un mes de más en su almanaque? Una hora inservible en sus relojes. ¿Quién respira dos veces y vive y sobrevive una única vida? ¿Quién copula fielmente su bigamia? ¿Quién se hace trampa y nunca se sorprende? ¿Quién tiene un muerto que todavía lo ama sin tocarle los sueños inminentes? ¿Quién cabe a la vez en dos lugares diferentes? ¿Quién ha dejado de morir su parte menos útil? ¿Quién, en definitiva, gana la mesa sin tirar los dados? Ah, sí. Tremendamente filosófico. Porque te pones a ver, en realidad, nosotros pensamos que somos desafortunados. Pero espérate, pero si tengo dos ojos, soy afortunado. Tengo dos orejas, soy afortunado. Uno también, de repente, le sale la filosofía a flote. Ajá. Como sale el amor. Y yo también tengo algunos poemas sardónicos. Este pequeño mundo es un libro de poemas sardónicos. También el humor alimenta la poesía. Absolutamente. Fernando, se nos fue el tiempo. Siempre este canal y los televisores de nuestros televidentes en Ecuador entero están prestos, estamos prestos a recibirte. Yo te agradezco en el alma porque es la oportunidad para dar mis opiniones y decir algo de mí. Lindísimo. Muchísimas gracias, Fernando. Y gracias también a ustedes que se encuentran en sus casas, en sus oficinas, compartiendo con nosotros estos momentos. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa, Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Karina Galvez y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto. Gracias.